Me gusta verte jugar Como corres y saltas en sueños No dejo de pensar Me gusta verte dormir Cuando cierras tus ojos y lentamente Te pegas a mi Y sentir tu calorcito en las noches Y sentir como respiras y te escondes entre la almohada Y sentir que me despertabas Con tus besos todas las mañanas Como te extraño ¿Qué puedo hacer? Si ya no estás Si no cabe nada en tu lugar Y si ya no puedo darte amor Al menos quiero darte poesía Yo quiero que en el cielo me perdones Todas las veces me perdones Te amara porque te quería Era porque te quería Tú sabes cuánto te quería ¿Qué puedo hacer? Si con llorar La vida nunca, nunca, nunca cambiará Y si algún día Y si algún día un Dios me da la posibilidad De encontrarte te llevaría A caminar por ese parque Por ese parque que tú me pedías Aunque no dijeras nada Yo sabías Yo sabías que llenabas Aún no duerme sin ti Aún pregunta por ti, ¿y quién te extraña más que yo? Aún pregunta por ti, aún no duerme sin ti Y si ya no puedo darte amor, al menos quiero darte poesía Yo quiero que en el cielo me perdones, todas las veces yo te regañaba Era porque te quería, era porque te quería Tú sabes cuánto y cuánto te quería Oh, ¿qué puedo hacer si con llorar la vida nunca cambiará? Y si algún día un Dios me da la posibilidad de encontrarte te llevaría a caminar Por ese parque que tú me pedías, aunque no dijeras nada Yo sabía que llenabas tanto espacio en esta casa Y te ganaste tanto amor sin dar palabras Y quién te extraña más que yo, aún pregunta por ti Y quién te extraña más que yo, aún pregunta por ti Aún no duerme sin ti ¿Y quién te extraña más que yo, aún pregunta por ti, aún no duerme sin ti?